¿Cómo comenzó su carrera, señorita Hunter? Hollis. Cuando era pequeña en mi tina, en Minneapolis. Esa es mi ciudad natal. Y luego gané el primer premio en un concurso de talentos. Así fue como llegué a París. Me encantó este lugar. Su brillo, los bares marginales, su vida nocturna. Y un día tuve mi gran oportunidad. ¿No estaba nerviosa? Bueno, un poco. Gasté mis últimos francos en un vestido demasiado costoso y en un par de aretes de oro. ¡Auch! Estaba tan emocionada de probar mis canciones frente al público. Unidos por la música ¡Fame and the rest knocking at your door! But you haven't got me And she's as pretty as on the nine o'clock news Are you happy at last? Has the grown got a view? If we meet in a day or a year Well, I'll smile polite I won't shed no tears ¿Fue entonces cuando conoció a Charlie? Sí. No, no. En realidad fue después del espectáculo. Me alcanzó en la calle y me dijo cuánto le había gustado mi presentación. ¡Señorita! ¡Hey! ¡Disculpe! ¡Hey! ¿Cómo está? Hola. Mire, no persigo a las mujeres por la calle pero acabo de escucharla cantar en el bar. ¿Ah, sí? Sí, y quería decirle que nunca escuché que una canción fuera destruida así. Oh, gracias. Es decir, la banda apesta. Lo sé. ¿Qué? ¿Su banda tiene un problema de drogas? Mire, no son mi banda. Bien. Sabe al demonio con ellos. La canción es genial. ¿Sí? Sí, nunca escuché una letra así. ¿Quién escribe sus canciones? Yo. ¿En serio? ¡Imposible! Sí. Sí, escribe canciones así. No tiene que hacer esto. ¿Hacer qué? Cantar. Quiero cantar. No necesita cantar. ¿Lo conozco? Charlie Hunter. Compongo música. Deme cinco minutos, veré su canción. Daré un éxito. Se lo prometo. No había razón para que lo siguiera. Pero fue muy persuasivo. Así que vine a París a componer música. Pero últimamente no encuentro a mi musa. ¿Te está evadiendo? Sí. No entiendo por qué. Recién no, y cuando escuché tu canción... ¡Bang! ¡Quiero escuchar a mi manera! Esta será mejor. Bien, habitación en la cima. Muy bien. Dame el pie del estribillo. Bien. Espera. No lo cantes. Solo di la letra. La fama llama a tu puerta. Bien. Pero no me tienes a mí. Muy bien. You haven't got me. You haven't got me. You haven't got me. Ah, sí, va muy bien. Yeah. You haven't got me. Ah, sí. You haven't got me. You haven't got me. Mucho recorro. Diría que sí. Y la canción ganadora es... Habitación en la cima. Charlie Hunter y Lisa Holley. Cindy Benendi fue quien le dio el premio. Sí. Fue el momento más emocionante de mi vida. Hay tanta gente a la que me gustaría agradecer. Primero al personal de TecnoSound. Fred y Lauren, muchas gracias. Julia, Mark. Sí. Marion, por supuesto, gracias. ¿Quién otro? Sé que hay más gente que estoy olvidando, pero muchas gracias. Este es el día más feliz de mi vida. Solo una cosa me haría más feliz. ¿Te casarías conmigo? Felicidades. Genial, ¿eh? Ganaron el mayor premio de la industria musical. ¿Qué salió mal? Oh, no lo sé. Te conoces, te enamoras, hay mucho romance. Y después, cuando se lo necesita, ya no queda nada. Además, éramos muy jóvenes. Señora Hunter. Holley's. Odio darle la noticia, pero a nadie le gusta invertir su tiempo leyendo sobre una ruptura tan aburrida como la propia. ¿Charlie bebía? Litros de agua. ¿Droga? Ustedes seguro que consumían mucha droga juntos, ¿no? Aspirinas. ¿Se acostaba con otras mujeres? Disculpe. Cindy Benendi. Hey, escuché que tenían algo secreto. No, 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 nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? Después de los premios de música, vino a felicitarnos. Y quería que compusiéramos una canción para ella. Al parecer, habitación en la cima era su favorita. Gracias, gracias. No puedo creerlo. ¿Por qué no? Te aseguro que no puedo. Oh. Charlie creyó que era una buena idea. Yo acepté, pero quería que primero compusiéramos una canción para nosotros. Ya sabes, es genial formar un equipo. Es tan estimulante. Es lo que realmente te acerca. Estoy intentando caminar. Camina en otro lado. Trato de pensar. No leas eso. No, no, no. No es terrible. De acuerdo. ¿Qué clase de imágenes se te ocurren? Como si fuéramos prisioneros de un rascacielos. Estamos en medio de una depresión. Escribe algo feliz. Vamos, esta canción es para mí, ¿recuerdas? Yo quiero cantar sobre esto. Paredes de la ciudad tan altas que no dejan ver el cielo. Eso es, Babilonia, así de altas. Sí, muy bueno. No, no, no. No puedo ver el cielo, no. Faltan más símbolos. Los rascacielos rascan la vista de mis ojos. Eso es, bien. Eso me gusta. Adorando dioses paganos. Dioses en motocicletas. Negro, el negro es bueno. Trajes negros y blancos. ¿Me amas? No. No te creo. Ya sé. Mentiras inocentes. Eres brillante. Pero nunca grabaron Brujería Antigua. Ahora que volvió al escenario, ¿la probará? Era mi canción, pero un día estaba almorzando con el representante de Cindy y él mencionó que Charlie le había mandado la canción a ella. Buenas noches. Por supuesto, Charlie dijo que había sido un accidente. Pero yo no le creí. Y bueno, eso causó algo de fricción. Así que lo hablamos tranquilamente y yo le dije que sentía que él no comprendía mi necesidad de cantar. ¡Ándate, desafío! Dijo que creía que mi actitud iba en detrimento del equipo. No nos separamos, solo nos distanciamos. Así que volví a los Estados Unidos y me concentré en mi carrera de cantante. ¿Con cuántos hombres estuvo desde la separación? No hablo de esos temas. Vamos, es una hermosa mujer. Hace tres años que se fue de París. Los hombres la deben acosar todo el tiempo. Oiga, disfruté mucho la entrevista, pero me temo que tendré que acortarla un poco, porque tengo que estar cantando en el escenario en casi media hora. Mire, la publicidad es lo que mantiene viva la industria musical. Lo va a lamentar. Ya lo lamento. Ancient witchcraft Modern greed I don't know where it goes I know where it be This ain't no use in trying This is where we belong I don't like the singer, honey I don't know where it goes I know where it beats ¡Vaya! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Te mereces cada pétalo, querida! Estuvo genial, Lisa. Gracias. No debería haber cantado esa canción. Debería confiar más en mis instintos. ¡Vamos! Es decir, si siento que no debo hacerlo, no debería hacerlo. ¿Quién? Moshe Mosek. Es un productor que quiere hablar conmigo. Dice, por favor, por favor, por favor. ¿Por favor qué? Bueno, Mosek estuvo llamando para que escribas la canción de su próxima película. ¿Qué estás diciendo? ¿Cuánto sucedió eso? Hace una semana. ¿Una semana? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Por qué no? ¿Lo conoces? ¿Paga poco? ¿Es un idiota? ¿Por qué quiere que la escribas con Charlie? ¿No sabe que Charlie y yo nos separamos? ¡No le importa! Llamó desde todo el mundo. Yo se lo dije, pero tú y Charlie escribieron esa canción que hizo que se enamorara de su tercera esposa. Genial, un admirador sentimental. Vamos, él dice que será solo por esta canción. Que tú y Charlie podrían al menos hablarlo. Igual no sabemos dónde está. Bien, no puede ser difícil encontrarlo. Bueno, no es que yo quiera. Claro que no. Charlie está en el pasado. ¿Cómo puede ser Mosek tan insensible para pedirles que vuelvan a escribir juntos? No es tan insensible. Es decir, es solo una canción. Tú sabes, no es que yo quiera serlo. Sigues vulnerable y estás... No estoy vulnerable. No, yo no. Charlie es el que está vulnerable. Lisa, tienes un mensaje de un hombre, Charlie Hunter. ¡Oh, qué oportuno! ¿Qué quiere? Quiere verte mañana en el Hotel Royal Messier. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Hola. ¿No tiene ruedas? No sabía que trabajabas en un lugar como este. Sí, bueno, ya sabes, todo está difícil. Bien, si estabas en problemas, me hubieras avisado. Y bien... ¿Tú me llamaste? No, tú me llamaste. ¿Tú me llamaste? No, tengo muchos mensajes que dicen que tú me llamaste. Charlie, tengo un mensaje de... ¡Lisa! Oh, fue Marion. Marion nos engañó. ¿Charlie? Sí, yo estoy... Oh, disculpa, solo un momento. Querido. Hola. Te estuve buscando por todo el hotel. Oh, eh... ¿Y bien, Boulanger nos dio una respuesta? Tendremos que convencerlo. Está bien, podemos hacerlo. Lisa, sí, Yuri Sanzo. ¿Lisa? Soy la novia de Charlie. Oh. No me di cuenta de que... Bueno, igual... Me hablaron mucho de ti. ¿En verdad? Bueno, ya pagué, así que podemos irnos. Bien. ¿Pagaste? ¿No trabajas aquí? No. Bueno, lo siento. No pude resistir la tentación. Ni siquiera tenemos un piano. ¿Qué? Tuve un accidente con el último. Ah, ah... ¿Y con qué compones? Ya no lo hago. Charlie no tiene tiempo para eso. Tenemos una compañía de inversiones en bienes raíces. ¿Inversiones en bienes raíces? ¡Qué interesante! Sabes, tenemos que tomar un tren. Sí, sí, de acuerdo. Bien. Felicitaciones, él los ve muy felices. Los somos y seremos más felices en un par de semanas. Trece días. Nos casaremos. Sí, Daniel consigue los papeles. Sí, Daniel es nuestro abuelo. Lo que me recuerda, Lisa, hay un pequeño problema. Tenemos que tomar ese tren. Con los papeles del divorcio. Podemos hablar de esto después. Tenemos nuestros teléfonos, así que estaremos en contacto. Sí, bien. Fue un placer conocerte. Por fin. Sí. ¿Charlie? ¿Un taxi, señor? Qué bueno volver a verlo, señor Watanabe. Señor Watanabe, tiene un mensaje en recepción. Oh, gracias. ¡Charlie, espera! ¿Lisa? Hola, escucha. Quizás no debería mencionarlo, pero me dio la impresión de que quizás necesitaban dinero. ¿Y conoces a Moshe Moshe? Sí, claro, Moshe Moshe, claro. Estuvo persiguiendo a Marion para que escribamos una canción para su película. Moshe, que es productor de cine. ¿Bromeas? ¿Oíste eso? ¿En serio? Sí. Sus películas son geniales. ¿Recuerdas? Sí. Por favor, ¿podemos hablar de esto después? No, 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 no. Suban al tren, por favor. Sí, sí, sí. Vamos. Moshe Moshe, sé que estará aquí un par de días. Quizás deberías reunirte con él. Ah, sí. Querido, tenemos tanto que hacer antes de la boda. Sí, pero podrías tomarte un tren más tarde, San Martín. Ah, claro, no, no, no tardaré mucho, ¿no? Charly, Charly, acabamos de discutirlo en el taxi. Cariño, ya lo sé, pero es posible que podamos ganar dinero suficiente para terminar de financiar el proyecto solos. ¿En serio? Es muy posible. Ve a hablar con él. Bien, te veré más tarde, gracias. Llámame esta noche, adiós. ¿Charly? ¡Charly! Señor Moshe, es un gusto conocerlo. Hola, tú eres Lisa, es un placer conocerlo. Es un bonito traje. Estoy muy contento. Julie Sansó, lo siento. Hola, soy la novia de Charly. Bien, ¿tienen problemas matrimoniales? Se podría decir que sí. Saben, Christine y yo teníamos problemas y una noche escuchamos su canción. Nunca lo olvidaré, nos habló al fondo del corazón, solucionó todo de por vida. Bueno, la vida no dura lo mismo que antes. Tienen que escribir esa canción los dos. ¿Por qué nosotros? Porque filmó una película sobre mí, sobre Christine y yo, cuando nos enamoramos. Nadie más puede escribirla. Hola, tío Moshe. Hey, hola a todos. Siento llegar tarde, subí a la torre Eiffel y a mitad de camino me quedé varado. Odio las alturas. ¿Donny? Ignórenme. Espera un segundo. Es el hijo de la hermana de mi segunda esposa. Es de Liverpool y prometí a mi exesposa darle un trabajo de verano en la película. Él será su asistente. Es genial. Siempre quise escribir canciones como ustedes. Es mi gran oportunidad. Hoy salieron en los periódicos. ¿Oh, sí? Debería demandar al entrevistador. Este chico organizando es un genio. Los ayudará. No hay ninguna Julie aquí. Oh, es para mí. Lo que quieran, solo pídalo. Odio esto. Yogur, un piano, cualquier cosa está a su entera disposición. ¿Confían en mí? Muchas gracias. Les ahorrará tiempo. Para el fin de semana. Debe estar lista. ¿El fin de semana? ¿Solo cuatro días? Así es, cuatro días. Filman la última escena hoy. La cerramos el viernes, la editamos el lunes y bingo. Estoy tan emocionado con esta película. Es decir, es una película perfecta. Si es perfecta, ¿por qué la hicieron de nuevo? Para que sea diez veces más perfecta. No, ¿fin de semana? ¿Podrías callarte? ¿Algún problema? ¿Escucho un problema? No, no, claro. No hay ningún problema. Es muy emocionante. Estoy ansioso por empezar. Si queremos llegar a tiempo, tendremos que comenzar. Sí, sin distracciones. Alquilemos un piano. Piano. Querido. Amor. ¿Dónde trabajaremos? ¿En mi hotel, quizás? Reservaciones de hotel. Querido. ¿Y qué hay de la boda y la presentación a Boulanger? Sí, puedo encargarme de todo. Bueno, escucha, ¿por qué no pueden trabajar por teléfono? Es decir, podrían enviar las cosas por fax. Máquina de fax. No, no funcionará. No, debemos trabajar solos y necesitamos un lugar tranquilo. Lugar tranquilo. Bueno, puede venir a Saint-Martin. ¿Dónde es eso? Oh, es en las afueras de París. Es tranquilo, hay mucha paz. Y hay aire fresco. Aire fresco. Hermoso. Genial, será como acampar. Espera un momento. Perfecto, es un trato. Bien. Fue un placer conocerlo. Hasta luego. El aire fresco me sentará bien. Hola, cariño. Hola. Oh, así que Charlie te convenció. Nos convencimos mutuamente. Escucha esto, Lisa. Es un avance en tu carrera. No hiciste ninguna canción digna de ser grabada desde que rompiste con él. Muchas gracias. Charlie Hunter me destrozó el corazón. Lo hizo añicos y me lo sirvió con el desayuno. Dos años después de nuestra separación, estaba tan deprimida que estuve comiendo al lado con uvas pasas. Fueron dos años. Me llevó todo ese tiempo recuperar el lugar que tenía y ahora finalmente lo logré. Aquí estoy. Bien. Y se acabó todo entre tú y él. Y sabes que se casará con otra. Lo sé. Así que considéralo una visita profesional. Te ayudará a encaminarte. Te dará el envión. El gran escape. Lisa, hola. Hola. No te esperábamos tan temprano. Estoy preparando algo para la cena. Genial. Es un poco rústico, lo siento. Aún estamos acampando. Creo que debería haberte lo advertido. No hay problema. ¿Estás bien? Sí. Y aquí vivimos. Como ves, aún estamos construyendo. Y esto con el tiempo será nuestra muestra. ¿Podrías esperar un segundo? Llevaré esto a la cocina. Bien. Hola, Jean-Luc. Hola. Charlie insistió en que hiciéramos un hogar. Él es muy romántico. Sí. Oh, Celanius, te dije que los muebles no. El gato de Charlie. ¿Dónde está Charlie? Oh, en la ciudad. Está ordenando una bandada de palomas blancas para soltar en la boda. Qué romántico. Me temo que el único baño decente está aquí cruzando, pero no te molestará compartir. Lo llamamos el gran escape. Y la idea es alentar a la gente a mudarse fuera de la ciudad, salir del smog, la contaminación, la suciedad, el ruido, mudarse al campo para no estar condenados a vivir una pesadilla suburbana. Y esto es todo. Mira, aquí está la granja. Y como puedes ver, todo esto es lo que estamos negociando en este momento. Impresionante, ¿verdad? Sí, mucho. Y él es Tom. Tom, ella es Lisa. Hola. Hola. Tom es otra de nuestras importaciones inglesas. Aquí es donde te quedarás. Me temo que no es muy glamoroso, pero estarás cómoda. Oiga, cuidado con el lodo. Lo siento mucho. ¿Están diseñando un pantano? Sí, en realidad no nos acostumbramos. Justo en el charco de las cloacas. Disculpame, Julie. Sí. Disculpa que lo mencione, pero hace menos de diez minutos que estoy aquí y ya me dispararon. Me manché con lodo y me fertilizaron la ropa. Estaré aquí unos días. Charlie quiere componer esta canción y tú recibirás mucho dinero, así que solo quiero saber, ¿tienes algún problema? No, ninguno. Genial. No, no,gini. No, no. Lisa. Lisa. Hola. Hola. Julie te envió unos pantalones Gracias ¿Te enteraste del accidente? Sí Oye Lamento no haber estado cuando llegaste Oh, no te preocupes Me retrasé un poco con el análisis de sangre, la comida y... Las palomas Sí, las palomas Es complicado organizar una boda ¿Charlie? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Parece que estuvieras escribiendo para una revista de novias Eso es por ti ¿Por mí? ¿De qué hablas? Nunca fuiste romántico conmigo ¿Nunca me diste flores? ¿Olvidabas el aniversario? Sí, tú siempre me lo recriminabas y tenías razón Me volví romántico con Julie y eso fue muy bueno para la relación Genial ¿Y bien, Donnie? ¿Ya está todo? ¿Trajeron todo? Tengo su piano, señor Hunter Mírelo Es toda esta basura Es increíble lo que se puede hacer con todo esto Sí, bueno, te diré qué haré con todo esto Oh, mira, cariño, es genial ¿Dónde está el piano? ¿Cree que traerías el piano? El DK-4AF sintetiza cualquier piano desde uno de cola a un teclado Además puede imitar el sonido exacto de cualquier instrumento del mundo Y tiene muchos sonidos de animales ¿En serio? Eso es genial, pero no lo quiero Quiero un piano de verdad, de madera Este tiene un transmisor digital Puede enviar una demostración orquestada con 16 pistas de su canción directo a la oficina de mi tío O podrías llamarlo y tarareársela por teléfono Charlie, ¿por qué eres tan difícil? ¿Difícil? Yo no soy el difícil Querido, el joven solo quiere ayudarte Julie, por favor, no digas nada Muy bien Veo que los próximos días serán muy divertidos Oh, por favor, no empieces Solo quiero un piano de verdad, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo ¿Qué rayos es esto? Necesito un piano Sí, un piano de verdad Un piano de madera Bien, no lo sé Parece que hay quien los usa Te mataré, Julie El trato del tío Moshe no incluía un piano No se obtiene el mismo sonido de un teclado electrónico La madera resuena de una forma particular, ¿entiendes? Lo sé, pero no hay madera Hola, señora Hunter Hola, Tony Escuche, el tío Moshe dijo que todos los que están en el negocio usan estos teclados Sí, pero Charlie no es como los otros que están en el negocio Gracias, Lisa Buenas noches Lindo vestido Gracias Julie Hola, cariño ¿Cómo estás? ¡Qué imaginativa! Me encanta tu elección de textiles Querido, refrescará mucho después ¿Podrías traer un abrigo? ¿Abrigo? Sí, por supuesto Ya vuelvo Señor Hunter Donnie, me ayudaría con esto Sí, arregla esto Con cuidado Tienes que estirar esta Aquí, esto, acá ¡Charlie! ¡Hola! ¡Daniel, hola! Un placer verte ¡Qué bueno verte! Lisa, él es Daniel, mi abogado Lisa Hollis, mi exoci y esposa Un placer Encantado de conocerla finalmente Son hermosas, ¿puedo? Oh, claro Aquí tienes Gracias Hace mucho que conoces a Charlie y a Julie Bien, hace mucho que conozco a Julie Somos viejos amigos Querido ¿Sí? ¿Me ayudarías, por favor? Sí, Daniel, él es Donnie Oh Daniel Lombard Señor Lombard ¿Sabe algo de tiendas? Parece que tengo un problema Sí, fui niño explorador Oh, qué bien Toma esto No, no, no ¿Podrías ver el faisán? Sí ¡Daniel! Julie Oh, ça va, mon amour Ça va bien ¿Ustedes ya se conocieron? Sí Algo así Creo que necesitan más agua Oh Cariño, ¿buscarías un torero para esto? Sí, yo lo traigo Oh, creo que Daniel necesita un trago Trago No suelo beber Oye, ¿tuviste oportunidad de ver el contrato? ¿Qué? De la propiedad de libertad Tienes que saberlo para cuando llegue Boulanger No lo olvidé, lo siento Lo leeré hoy a la noche ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Quita el metal! ¡Quítalo ya! Está bien, está bien ¡Oh, no! Te ayudaré con la tienda, Donnie Un poco, por favor ¿Te molestan las moscas? Esto estuvo delicioso, Julie Gracias Julie es una cocinera fabulosa Aquí tienes más agua Pensé que había sacado la munición, lo siento ¿Quieres otro trozo? No, no, gracias Yo lo comeré Es su plato favorito ¿En serio? ¿No lo sabías? No comíamos mucho en casa Soy de las que queman el agua ¿Quieres que te ayude con eso? Gracias Serás una esposa maravillosa ¿No estás casado, Tony? No, no, aún no Está muy ocupado con los divorcios Tony Lisa, gracias ¿No encontró una buena cama, señor Lombard? Este es un claret muy bueno, Charlie Es del 82, del que estuve hablando Me parece extraño que se lo guarde tanto tiempo en una botella Creo que deberías beberlo Estoy feliz de trabajar con usted y la señora Hunter ¿Oyó cantar a la señora Hunter, señorita Sansó? ¿Tiene una gran voz? Oh, no, no, no sabía que cantabas Bueno, es así Hay gente que canta y gente que cocina Sin duda Sin duda Sin duda, Donnie No, ustedes quédense Sentados Hay algo que quería preguntarles ¿Por qué dejaron de componer juntos? No puede ser por lo que decía en ese artículo ¿Qué artículo? Decía algo sobre que La señora Hunter volvió a los Estados Unidos Y comenzó a beber Y que tuvo una sobredosis de aspirinas Cuando supo que El señor Hunter dormía con Cindy Benendi ¿Por preparar a alguien? Y también decía algo sobre ¡Espera una vispa! Lo siento, Julie Aquí hay material De la filmación Está sin editar Pero creo que podrán entender la idea Creo que ahora Los dejaré solos No, gracias ¿Y qué es lo que volvieron a filmar? ¿No lo leyeron en los periódicos? Salió en la primera plana No Bien Allison y Lance rompieron durante la filmación Eso arruinó su actuación Querían hacerlo de nuevo Ahora que el tiempo cerró la herida Es el clímax romántico Que termina cuando empieza su canción Oh, bien Genial Vamos a verlo Sí Cámara 861 Toma 18 ¿Listos ambos? Mucha energía Acción Oh, cariño mío Lo nuestro nunca terminará Te amo Debes creerme Allison, necesito un poco más de energía que esa Diría que aún hay problemas con la química Sí, como en Chernobyl Sí, pero la canción lo solucionará Sí, quizás algo lúgubre Oh, Allison ¿Qué sucede ahora? Dile que no me vese así Está bien Ya vi suficiente No, no, no Quiero verlo Tú volviste a mí Sí Nunca más te dejaré Allison, ¿podrías sonreír? Por favor Se supone que estás enamorada Te odio 869 Toma 20 Y acción ¡Oh! 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 La suerte que volvieron a filmarlo Es mucho mejor ahora Mira ¿Qué? La estrella brilla La primera estrella que veo yo Ojalá pudiera tener el deseo que tengo hoy Moshe nos odia ¡Vamos! Bueno, es una oportunidad De acuerdo, Charlie Sé que no es una gran película Pero no quiere decir que no sea una gran canción Componemos canciones geniales Solo tenemos que... Escribir una ¿Qué tan difícil puede ser? Debo irme Es tarde Te veré mañana Debo descansar un poco ¿Por qué me despertaron? Muévete, Charlie Me tapas la luz Y tú estás en mi camino Lo siento Lo lamento Me quedé dormido ¿En serio? ¿Quieren un pan? ¿Qué? ¿Para qué es esto? Toma un pan Sé cómo te sientes Gracias Hola, Estudio Holbert Hola, Tío Moshe Sí, es genial, sí Aquí están llenos de ideas Te llamaré en cuanto terminen Muy bien De acuerdo Adiós Es difícil expresar el honor que es para mí ayudarlos en una de sus sesiones creativas Es decir, no solo en una sesión creativa, sino más como una sesión creativa intensa Donnie, Donnie Necesitamos estar tranquilos antes de estar intensamente creativos, ¿de acuerdo? Seguro, sí No es así Hey, eso me gusta Es genial, fantástico ¿Cuándo podrán casarnos? Bien, seguimos esperando una copia certificada de la sentencia de divorcio de Charlie y Lisa Llegará de Nueva York Hay que esperar Como Lisa está aquí, quizá firme una declaración No creo que eso sea un problema, ¿no? Lo que me recuerda a esa canción que escribió una vez, ¿cómo era? ¿Mismos acordes? ¿Crees que Boulanger necesita el proyecto de ingresos para el año 2010? No lo sé, pero tú sabes, Julie, Charlie necesita leer el contrato ¿Aún no lo leyó? Oh, Daniel Se acabó, iré a hablar con él ¿Charlie? ¡Charlie! ¿Qué? ¿Ya has leído el contrato? ¿El qué? ¡Los contratos! No, no, no lo hice Lo haré esta noche, te lo prometo ¿Podrías dejarnos solos, por favor? Será un placer Oh, genial, Tommy ¿Harán un camino? Claro Bien, veamos si funciona ¿Qué está pasando? Tom ¿Qué estás haciendo? ¡Apágalo! ¡No importa eso! ¿Qué sucede, señor Hunter? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Silencio! Necesitamos silencio Bien, déjenmelo a mí Se acabó el combustible ¿Tienen un descanso? La señorita Sansó dice que se lo tomen ahora Ah, creo que alguien rompió la mezcladora Bien, tenemos un problema Será mejor que sigamos trabajando Bien, ¿qué te parece? ¿Suena bien? ¿Cómo podría saberlo? No puedo oírlo Oh, Lisa, por favor No empieces Yo, espera, Charlie A mí me convencieron de venir aquí La señorita Paz y aire fresco Ahora debo trabajar en medio de una obra en construcción Tienen que terminarlo antes de la boda Es importante para Julie, para mí Claro Creo que no es buen momento Espero que no interrumpamos Llegaron las muestras de los pasteles de boda Y pensamos que sería buen momento para un descanso ¿Alguien dijo pasteles? Genial, genial Bien, probémoslos ¿Qué está sucediendo allá afuera? Ahora, ¿qué sucede? Dios Parece que Tom tiene un problema con la mezcladora Pruebe este chocolate, señor Hunter Es delicioso Charlie, veo que quieres trabajar Pero hay algo que debemos discutir ya mismo ¿Qué? Es que no te puedes casar sin una copia certificada de tus papeles de divorcio Podría tardar tres meses en llegar Y dado que nos casaremos en once días, mi amor Esto representará un gran problema A menos que... ¿A menos que qué? A menos que quiera firmar una declaración Que certifique que usted está divorciada de Charlie No, 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 espera un segundo Ya le di una copia de los papeles del divorcio Oh, no Lo que nos diste fue una fotocopia ¿Quieren una certificada o una declaración de Lisa? Ah, y Lisa... Lisa, ah... ¿Te molestaría poner tu firma aquí? ¿Qué dice allí? Bueno, solo que juras que estás divorciada de Charlie Ah, la burocracia francesa es muy aburrida, ya sabes Hola Estudio Holbert Señora Hunter Marion la llama, tome Tomaré la llamada afuera Hola querida, ¿cómo van las cosas? No lo sé, estamos trabajando No pareces contenta, tienes una fecha de entrega, ¿sabes? Lo sé, lo sé, pero no vamos a llegar ¿Tienes algún problema con Charlie? No, no lo sé, es que... Es difícil concentrarse aquí Mira querida, sé que yo arreglé todo este asunto Pero si te estás superando, solo sal de allí, en serio No vale la pena Marion, no te preocupes, estaré bien Voy a intentarlo de nuevo, ¿sí? Bien, debo volver a trabajar Hablaré contigo más tarde, ¿sí? Bien Adiós y cuídate, cuídate Bien, adiós Julie, ¿cuál te gusta más? Bien, ¿fue la primera? Oh Bien, ¿cuál crees que es la mejor? ¿Cuál es mejor? Bien, ah, me gustan las dos Sí, ya lo sé, pero ¿cuál suena mejor? Hay una diferencia Charlie, ¿te das cuenta de que tienes una presentación con el señor Boulanger en tres días y que si fallamos, prácticamente perderemos todo esto? Sí, lo sé Por favor, debo terminar esto, es la base ¿Y qué hay de la boda? Aún no firmaste la declaración para residencia de los ciudadanos ¿No lo hice? Sí, lo hice Perdón, creí que lo había hecho, lo siento Bien, regula primero No te importa el negocio, ¿verdad? No te importa ni el negocio, ni el casamiento Claro que sí Solo parece importarte esa maldita canción Cariño, vamos, estoy haciendo esto por los dos Yo no... Además, sabes que son solo cuatro días No te preocupes, está bien Relájate Creo que quizás estemos cometiendo un gran error Pareces enojado con la boda ¿Qué dices, cariño? ¿De qué hablas? Hay tanto que organizar que te molesto todos los días con los mismos aburridos, muy insoportables, muy horripilantes Cariño, cariño, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Mira Lo siento Sé que no te estuve prestando mucha atención Yo sí quiero casarme Sí quiero Será un día maravilloso Es así Sabes, Lisa y yo solo... Escúchame, cariño Solo nos escapamos y lo hicimos como si no importara Pero tú importas Quiero verte con ese vestido hermoso Y luego Nuestros amigos Tu familia Y sabes que quiero esos recuerdos Te amo ¿Quieres casarte conmigo? Sí Oh, Julie Lo siento Pero debo ser la base Lo siento Cariño, cariño, por favor Buenas noches Bien, bien Dormiré en el sofá Cortando leña para el hogar Qué optimista Prometiste que estaría listo hoy Lo prometiste Mira todo esto ¿Qué haré ahora? ¿Caminaré al altar desnuda? Pero, pero, pero ¿Qué? Pero señora perdió mucho peso Sí, nadie parece comprender los nervios por los que estoy pasando Disculpe, señorita Sansó ¿Vio a la señora Hunter? Guau Es un vestido hermoso, señorita Sansó Es muy romántico Gracias ¿Te importaría dejarnos? Estamos tratando de verlo Buenos días Hola, señora Hunter La busqué por todas partes Malas noticias El tío Moshe llamó dos veces Está muy, muy impaciente Así que pensé Que para la base Podríamos usar una tuba No, no podemos usar una tuba Para la base, Donnie Porque por ahora no tenemos base No tenemos ni una línea melódica Ni siquiera tenemos una nota Ya hace un día que están aquí Tendrían que haber hecho algo, ¿no? ¡Demonios, Julie! No es tan fácil Bien ¿Podrían dejarnos solas un momento, por favor? Sí No hay problema Con franqueza, Lisa No te entiendo Es decir, ¿cuántas palabras hay en una canción? ¿Cuántas? ¿Ocho o diez por línea? ¿Cinco o seis líneas por verso? ¿Tres o cuatro versos por canción? ¿Qué les lleva tanto tiempo? Lo que no entiendes, Julie Es que estamos componiendo una canción de amor Cuando compones una canción Debes usar la palabra amor Y por el momento Hay pocas palabras en el idioma Que riman con la palabra amor Una de ellas es a Dios Qué descaro tienes de venir a mi casa Espera un segundo Tú eres la que me invitó, ¿recuerdas? Oh, sí Como si los fuera a dejar a ti y a Charlie solos en París Bueno, ¿vas a casarte? ¿Acaso no confías en él? ¿Crees que nací ayer o qué? ¿Crees que yo no sé a qué se debe en realidad todo este negocio? Espera un minuto Me gustaría saber algo ¿Charlie dejó la música por su cuenta o tú tuviste algo que ver con eso? ¿Quieres saber lo infeliz que era Charlie cuando yo lo conocí? Lisa, yo solo logré que él fuera feliz Déjame que te cuente algo sobre Charlie, ¿de acuerdo? Él ama la música y lo seguirá a donde quiera que vaya ¿En serio crees que no la extrañará? Bueno, ahora déjame decirte algo más sobre Charlie, Lisa Ahora tiene una vida muy distinta ¿Y quieres saber algo más? Está enamorado de una mujer que lo ama mucho, mucho en verdad ¿Quién? No puedo pretender que te conozco bien Ni siquiera te conozco, Lisa Pero, ¿quieres saber lo que veo? Veo una niña muy, muy confundida Que llega caminando con sus tacos altos Que se humilla y se lanza a un hombre Que se divorció de ella hace cuantos años ¿Qué fue lo que dije? ¡Vamos, despierta! ¿Lisa? ¡Lisa! Buenos días, cariño Buenos días ¿Qué sucedió? Oh, está bien Es una situación complicada, estará bien ¿Qué sucedió? Nada, todo está muy bien Cariño, puedes tratarla bien, por favor Yo soy muy amable con ella Estoy seguro de que sí Es muy sensible, es una situación difícil De acuerdo, bien, cariño Lamento lo de anoche También yo lo siento Te extrañé Yo también ¿Sí? Sí Declaración de divorcio No, 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 no Hola Hola Sí, está bien El tío Moshe está al teléfono ¿Cómo se supone que trabajemos así? Tomar el mensaje Sí Donnie, Donnie Donnie, Donnie Espera ¿Recuerdas esa idea que tuviste con la tuba en... En la base? Eso es, exacto Creo que es una gran idea ¿Qué? Lo estuve pensando, sería bueno que tú te quedes en el estudio Y mezcles un poco todo con algunos tonos de tuba Cierto Es una buena idea, ¿no crees? Sí Quédate en el estudio, mezcla En el estudio ¿Por qué no dejamos que lo haga él? Señor y señora Hunter, gracias Eres un príncipe Genial, está casi vacío Bien, finalmente, sin distracciones Gracias Muy bien Le informaré sobre el plato del día Solo tomaré café Sí, yo también ¿Solo café? Bien, ¿por qué no me cuenta el plato del día? Carne asada con puré Uh, sí, comeré eso Y mi esposa... Comeré una ensalada, esposa Perdón Gracias Bien La canción La canción Hay que escribir una canción de amor sobre dos personas que no se soportan Necesito hielo ¿Me traería hielo? No hay hielo Cielo Ah, tuvimos algo bueno, pero pagamos el precio Espero que me tenga precio Vamos, Charlie, estuvo bien ¿Quieres un consejo? Deja de rimar, no hablaba de ti y de mí ¿Sabes? ¿Qué? Quiero disculparme por la manera en que traté el piano No es grave No, en realidad me siento mal Sé que amabas ese piano y ahora... Ya no compones ¿Qué pasó con el hombre que yo conocía? Bueno, la gente cambia No, no tanto Pan Ensalada Carne asada y puré Está bien Haces mejor el trabajo boca arriba Eso es imposible No, no lo es La canción es imposible No, no lo es Es sencillo No hay cochinillo Bien, ¿qué tiene entonces? Tenemos vallas y pescado ¿Vallas? Admiradores Solo en la cima Charlie, tienes razón Se está solo allí No, vamos, Lisa No puedes tratar tus letras como los diez mandamientos Nunca más volveremos a escribir algo así de bueno Perdimos eso Vamos, vamos Ya lo perdimos Escuche, ¿tiene José Cuervo oro? No Sí, sí ¿Qué le ocurre? ¿Tiene tequila? No lo sé Bien, ¿dónde guardan el alcohol? Por allí Sé cómo se siente Charlie, se supone que trabajemos No que destruyamos nuestras neuronas Vamos, necesitamos un descanso Tequila ¿Tiene limas? ¿Y sal? Sí Genial ¿Qué dices? Bueno, solo una Solo una ¿Lista? ¿Listo? Bien ¿No está mejor así? Hola y bienvenido a El Gran Escape Por favor, deje un mensaje después de la señal y lo llamaremos lo antes posible Buenas tardes, Lisa y Charlie Soy la secretaria del señor Moshe, de nuevo Una luna de miel Una luna de miel Qué luna de miel ¿Cuándo bailamos en la playa? ¿Era en la playa? Sí En la lluvia Comenzó a llover Torrencialmente 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 Es bueno Es bueno Busco un lápiz Un lápiz Sí, papel, papel Sí, bien Un lápiz Gracias, la lluvia cae, la lluvia cae Bien Se cae el amor Cae el amor Cae el amor La lluvia cae Perdiste el amor Bien Te equivocaste con el amor Te equivocaste con el amor Esa sal Arcoiris Arcoiris Busco arcoiris De la nada Sí El señor Mosheg decide que lo contacten lo antes posible ¿Dónde demonios está la canción? Maldición Espero que estén trabajando duro Charlie, hace dos horas que escuchamos la canción ¿Tienes algo más en mente? 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 Los melones son mejores aquí ¡Hola! Hola ¿Cómo estás? Bien Muy bien ¿Y tú? Bien Estaré tranquilo cuando termines la presentación para el señor Boulanger Tú sabes Sí ¿Cómo está Charlie? Él está bien Bien Bien. Sigue ocupado con esa canción. ¿Con Lisa? ¿Sí? Julie, no tomes a mal lo que diré, pero... si yo estuviera por casarme contigo, no estaría mezclándome con mi exesposa. Tú no tienes un exesposa. Quizás siga buscando a la mujer equivocada. De todas maneras, si quieres hablar, sabes dónde encontrarme. Conseguiré que Charlie firme esos contratos. Y... Bien. ¿Te veremos hoy? Sí. ¿A las ocho? Bien, bien, adiós. Adiós. ¿Dice algo, señor? No, gracias. Oh, rayos. ¿Julie? Trata de nuevo. Oh, demonios. Bueno, si al menos te consuela. Me siento igual que tú. Bien. Fue un error, Charlie. ¿Sí? Sí. Es verdad. No fue el primer error que cometí en mi vida y sin duda no será el último. ¿Quieres saber cuál fue tu mayor error? Abandonar nuestro matrimonio. Oh, vamos. Me echaron de él. Se suponía que yo cantaría esa canción. Fue un accidente. Sí, seguro. Por centésima vez. Estaba enviando canciones y esa se mezcló por accidente. No existen los accidentes, Charlie. Siempre intentaba socavar mi rol. Vamos, no seas paranoica. ¿Paranoica? Sí, paranoica. Socavar tu rol. ¿Por qué querría hacer eso? Teníamos una vida perfecta. Teníamos comida, escribíamos canciones, hacíamos el amor. Sí, sí, pero nunca quisiste que cantara y yo siempre quise cantar. Desde que eras una niña. Desde antes de ser niña. Había un óvulo que quería cantar y una esperma que quería cantar y así nací yo. Sí, sí, ya escuché antes todo esto. Sí, lo escuchaste, pero nunca lo entendiste. ¿Ves? No entiendes nada. Siempre tuve que ceder yo. ¿Sabes cuál es el problema contigo? Que eres muy egoísta. Oh, así que yo soy la egoísta, ¿eh? Solo piensas en los bienes raíces y los proyectos de inversión. Es un negocio. ¿Sabes qué es lo peor? Me decepcionaste mucho. Debí estar loca para creer que podríamos reconciliarnos. ¿Reconciliarnos? Espera un segundo. ¿Quién dijo algo sobre reconciliarnos? Oh, vamos. Pensé que estábamos trabajando. ¿Ah, sí? ¿Qué fue eso? ¿Un juego rápido de monopolio? Tú fuiste el que pidió el tequila, no yo. Sabes el efecto que tiene el tequila en mí. Vamos, no fue solo mi culpa. Tenía que animarte para que compusieras la canción. No hagas eso. ¿De acuerdo? No lo hagas. Siempre culpas a la canción. Sabes que si no quieres algo, si quieres algo, nunca lo dices. Siempre es la canción. Siempre es la canción. ¡La canción! ¡La canción! ¡La canción! Oh, mi Dios, la canción. Bien, ya no me importan las canciones porque tengo una persona, una persona real. Y ella no me dejará por la fama. ¿Qué le pasó a esta mesa? Nos sentamos en ella y ordenamos sopa. ¿No es así, Oswald? ¿Sopa? Tú ordenaste la sopa. Yo pedí otro plato con un vaso de vino tinto. Tienes un sistema delicado y ya te dije que no le haría bien a tu estómago. Qué vestido extraño. Disculpe. Disculpe. Había un mantel. Escribimos en él antes. ¿Hoy? En la basura. En la basura. Bien. En la basura. A patatas pisadas pedimos carne asada y patatas pisadas. Sí, y no comieron nada. Sí, no comimos nada y después bailamos y escribimos en este. ¿Es este? ¿Es este? ¡Es este! ¡Lo encontré! ¿También quiere que se lo envuelva? ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Detente! ¡Detente! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿En qué estabas pensando? ¿Me ibas a dejar sola? Ya no te hablaré. Bueno, yo tampoco lo haré. ¡Hola! Me temo que la cena tardará más de lo corriente, pero ¿alguien quiere un aperitivo? Sí, por favor. Muero de hambre. ¿Qué es ese aroma? Es increíble. ¿Dónde están los otros? ¿Quién? Ah, el señor y la señora Hunter. Dijeron que podía trabajar en el estudio con la tuba. Para la base le agregué unas flautas y un corno francés y está quedando muy bien, sí. Pero la verdad... es que creo que... querían estar solos. ¿Estás bromeando? ¿No? ¡Genial! ¡Chuli! ¡Chuli! ¿A dónde vas? ¡Chuli! ¿A dónde vas? ¿Qué sucedió? ¿A dónde se fue? No estoy muy seguro. Para tu información, la canción es horrible y me voy a casa. Genial. Vete. ¡Debo empacar antes de irme! ¿Qué ocurrió? Bueno, no estoy seguro. Explotó cuando supo que usted y la señora Hunter se fueron juntos. ¿Quién se lo dijo? Creo que yo. No. Genial. Genial. Esto es genial. Genial. Oh, Dios mío. ¡Mi tío Moshe! ¿Y ahora qué le diremos? Es tu tío. ¿Qué demonios sucede? Estuve llamando todo el día. Dejé mensajes hasta que se me durmió la lengua. Todo va muy bien, tío Moshe. Ya tenemos incluso una base. Tocaré unos acordes. No, 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 no. No, 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 no. Imagino que ahora querrán cancelar el contrato, ¿no? Oh, muchas gracias, señor Moshe. Eso sería muy, muy gentil. ¿Gentil? No conozco esa palabra. ¿Están tratando de estafarme? Nadie estafa a Moshe Moshe en un contrato. Tengo una docena de abogados. Come hombres esperando. Los demandarán desde ahora a la eternidad. Se llevarán su casa, su automóvil, su negocio. Incluso su maldito gato. ¿Conocen a Regina Ray? No. 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 Bueno, a eso me refiero. Nunca lo conocerán. Intentó estafarme y lo aplasté como a un mosquito. Pero no podemos escribir la canción, Zoro. Sí que pueden. Estaré en París hasta mañana a la noche. Quiero la canción para entonces, tal cual lo dice en el contrato. Pero, señor Moshe, que el contrato dice que no es... Deben cumplirlo. Eso es todo. Ustedes lo firmaron. Dieron su palabra. Su juramento. Y eso es un trato sagrado. Tío Moshe, no entiende de esto. Espera, Charlie. Ese hombre está loco. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Sí, ¿qué haremos? ¿Qué haces? Bonjour. Bonjour. ¿Viste a Julie? Hace unas horas. ¿Hace unas horas? Así es. Me despedirán, ¿sabes? Vamos, Tony. Él es tu tío. No te despedirá. Bueno, mi tío Fred me despidió. Y mi tío Morris. El tío Moshe es el último. Y me imagino que luego de él me quedo sin tíos. Además, mi mamá me matará. ¿Sabes, Tony? Quizás no sea tan malo estar solo un tiempo. Suena terrible. No lo es. En realidad no es malo. ¡Gracias! ¡Julie! Julie, baja eso. Julie. Oye. Quiero casarme. Bueno, sí, buena suerte. Déjala. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo? ¡Fui por ti! Sí. ¿Te refieres a antes? Con Lisa, claro. Bueno, había tantas distracciones en la casa que creímos que podríamos encontrar paz y tranquilidad en otro lugar. ¿Y qué tan lejos fueron? ¿Con la canción? Bueno, empezamos muy bien. Sí, tuvimos un comienzo prometedor, se nos ocurrieron buenas ideas. Y después, todo, todo decayó un poco. Cuando la invitaste a venir aquí, pensé que me estabas probando. E hiciste bien en probarme, porque no sabía. Oh, Julie. Julie, no llores. Amar en nuestra vida juntos. Seremos muy felices. Fuémonos a Las Vegas y casémonos. Subamos a un avión y olvidemos todo. ¿Y la canción? No lo sé. Espera, no importa. ¿En serio? No me interesa. ¿Tendremos una cena tranquila? ¿Quieres? Esa me gustaría. ¿Sí? Una cena tranquila. Genial. Expliquémosle la situación. Sí, hagámoslo. Bien. Hola, Lisa. Pensamos que te habías ido. Charlie, ¿podemos hablar? Sí. Mosek nos demandará. Se quedará con tu negocio y acabará con mi carrera. ¿Qué? ¿Perdón? Puede quedarse con... No. No puede hacerlo. Sí, puede hacerlo. Está así de loco. Mira, podemos vencerlo, ¿sí? Solo tenemos que escribir una canción. No tiene que ser un éxito. El contrato no dice que tiene que ser un éxito. Sí... Creo que es una gran idea, Lisa. Pero... Genial. Lo que digo es que tendré que quedarme solo hasta mañana en la calle. Un placer. Me aseguraré de que no los molesten. ¿En serio? Charlie, ya sé que nos odiamos, pero yo trabajaré en mi cuarto y él en el estudio. Donnie será el intermediario. Está arreglado. Sí, quizá funcione así. Bien. Listo. Ya lo tengo. Seguro. Bien. Nos vemos luego. Entrega especial. Gracias. Bien. Bien. ¿Por qué no le dices que si escribe tres versos más así, nunca más tendremos que volver a escribir una canción juntos? El señor Hunter dice que si escribe tres versos más así, nunca más tendrán que volver a escribir una canción juntos. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene Donnie! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Donnie pasa! El hombre de Noruega. Anota limpio y claro. Bien, creo que tendrían que darme un automóvil porque estoy cansado de llevar cintas de un lado al otro. Los admiradores no le creen. El hombre es un milagro. ¡Donnie! De acuerdo, señor Hunter. Me siento un yoyo. Exacto, soy un yoyo. El fruto de su colaboración a distancia. Espero que no tarde mucho. El chofer del tío Moshe me está esperando afuera. Ya llegará. Bueno, está bien. Aquí está el resto de la letra. Gracias. Bien, ya terminamos. Genial. Sí. Genial. Sí. Bien. 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 Gómez. sell Muy verdadera. Creo que será un éxito. Y si nunca vuelven a escribir otra canción, siempre serán recordados por esta. Y pensar que yo, Donnie Parks, fui parte de ella. Cuidado con el charco. No pasaremos de nuevo por todo eso. Claro que no. ¿Me llamarás si tienes noticias de Moshe? Llamaré. Bueno, creo que eso es todo. Es una buena nota para despedirse. Sí. Bien. ¿Regresa a París? Sí. Debo grabar un par de canciones y luego iré a Nueva York. Sí. Se hace tarde. No pierdas el tren. Sí. Tienes razón. Gracias, Julia. Oh, fue un placer. Espero que vuelvas y nos visites alguna vez. Me encantaría. Adiós. Adiós. Buen viaje. Dios está refrescando. Dios está refrescando. Es muy dulce ¿Sí? ¿Te gusta? Pensé que habías terminado la canción, Char No, es para ti Para tocarla en la boda Es muy dulce, cariño ¿Pero y el coro? Sabes, ni tú, cariño, eres mejor que Bach Sí Es así Además de lo cual, el Centro Cultural y Deportivo está trayendo fondos de corporativas multinacionales Bien, como ven por los resultados financieros y los proyectos de ingresos Les estamos ofreciendo un proyecto muy, muy estable, ¿verdad? Y si ve el tercer párrafo, señor Bulagé, verá que el rendimiento de su inversión será considerable Bien, pero ¿y la situación de las tasas de interés? ¿Cómo les afectará eso? ¿Charlie? Estaba tomando nota ¿Qué? Me interesaría verla ¿Puedo? Incluso una variación del 3% no tendría un impacto negativo Ah, de todas maneras, no antes del 2010, Monsieur Bulagé ¡Demonios, Charlie! Casi dice que no Sí, pero no lo hizo No, no, gracias a ti, querido Si Daniel no se hubiera adelantado a salvarnos, el trato se hubiera echado a perder Sí, pero lo importante es que llegamos bien ¿Champagna? No pienso lo mismo en este momento, gracias Son las palomas nupciales Muy romántico Creí que había más en una bandada ¿Cuántas palomas hay en una? Me temo que no lo sé, señor Tompunlas por aquí Sí Hola Sí Sí Ajá 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 Sí, ajá Adiós ¿Quién era? Lisa ¿En serio? Sí Moshe odia la canción La reescribió el escritor de Cindy Benendi y ella la cantará ¿Y el dinero? Oh, vamos, Julie, ¿hablas en serio? Tenemos suerte de que no nos demande Oh, sí, Charlie, tenemos mucha suerte ¿Quieres un poco? ¿Crees que podrías terminar con eso, Charlie? Hay quienes intentamos trabajar ¿Charlie? Charlie? Charlie, ¿aún puedo oírte? Noticias fantásticas, los papeles tan esperados finalmente llegaron Genial ¿En serio? ¿Quieres un trago? Me encantaría ¿Podemos hablar? Por supuesto Daniel, ¿te molestaría dejarnos solos por un momento? No, claro Charlie, ¿qué está sucediendo? Genial Genial, genial, genial ¿Qué esperas que yo haga si estás pegado a esa cosa 24 horas al día? Estás exagerando Charlie, ¿te acuerdas de nosotros, Charlie? ¿Recuerdas qué te importaba hace tan solo una semana? Y ahora estoy con un extraño que solo se atiene a hacerme el amor de vez en cuando Bueno, gracias por la información Déjame averiguarlo por mí misma, ¿de acuerdo? Déjame ver bien con qué estoy compitiendo ¿Con tu exesposa? No, ya se fue, así que es... Una canción Una basura mediocre que a nadie parece gustarle Y aún así es una idea terrible que se suponía que resolvería nuestros problemas Y nos traería fama y fortuna Es por eso Por lo que arriesgaste Todo lo que tenemos Lo que querías y Por lo que trabajaste duro y Eso éramos nosotros, Charlie, durante dos años ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Recuerdas lo deprimido que estabas? Era patético, ¿te acuerdas? ¿Y ahora? Eres un hombre con una vida y una profesión y una esposa, Charlie ¿Pero puedo competir con tu música? No competiré con ella porque me siento humillada por eso ¿Me entiendes? Tienes razón No puedo hacer esto Ni por ti Ni por nadie, nunca más Lo siento Quiero que te vayas de mi casa, Charlie Y no quiero volver a verte nunca más, ¿me entiendes? No quiero volver a verte otra vez ¿Bien? Hola, Tomás Hola ¿Algún problema? Nada que no pueda solucionar Es mi culpa El hogar se cayó No habrá boda Pensé que podía pasar ¿El hogar o la boda? Ambos ¿Qué sucedió? Descubrimos que somos 100% incompatibles ¿Y qué hay de Lisa? Somos 200% incompatibles ¿Y qué harás ahora? No lo sé ¿Qué harías tú? No quieres mi consejo Pasé 20 años con la misma mujer ¿20 años? Sí La primera siempre la mejor Bien, debo irme Buena suerte, la necesitarás Cuídate, Tomás Anímate Lo sé Sí ¿Charlie? Hola, Daniel ¿Qué sucede? Es una... Una larga historia Julie te contará todo ¿Qué? I tutaj ¿Qué? La larga historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un momento! Nunca critiqué cómo cantabas. ¿Ah, no? Quizás una vez. Sí, cuando nos conocimos y un millón de veces después. Mejoraste. Es sorprendente cómo ayuda la práctica. Hubieras tenido antes si no hubieras ido por mí. Sabes, quizás no fue por accidente que envié tu canción a Cindy. Hubiera hecho cualquier cosa para que no la grabaras. ¿Por qué no me amabas lo suficiente para que triunfe? ¿Por qué te amaba? ¿Por qué tenía miedo? Es decir, ¿cómo podía querer que triunfaras en algo que te alejaría de mí? Pero yo no me quería alejar. Pero te fuiste. Es lo que hacen los cantantes. Nunca se detienen. Pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Sabes, Charlie? Podrías trabajar en la música. No tendrías que trabajar conmigo. La gente siempre, siempre me pregunta por ti. No. No. Pero soñabas con la música. Te levantabas en medio de la noche y escribías cosas. ¿Recuerdas? Sí. La última vez fue después de que rompimos. Creo que fue lo mejor que escribí. Pero no tenía nadie a quien mostrársela. No quería mostrársela a un productor o a un cantante. No quería vendérsela a nadie. Quería celebrarlo con alguien. Pero tú te habías ido. Mira, ¿quieres venir y tocarla para mí? Es bonita. Es bonita. Es bonita. Bien, mira. Es un poco pago. No. Es perfecta. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Crees que es una buena idea? Piensa en tequila. ¿Puedo ayudarlo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, espera un segundo. Déjeme encontrar la llave. La llave. Creo que tengo la llave. Creo que yo tengo una llave. Vamos, vamos. Sí, hazlo. No, de tú. Tenemos que despertarlo. Desde el teléfono. Vamos a despertar. ¿Qué rayos están haciendo aquí? Sí. Es medianoche. Es medianoche. Tenemos su canción, Moshe. Lo sé y apesta como pescado podrido. Cindy grabará otra mañana. Deshágase de esa. ¿Qué dices? Correcto, deshágase. Esta es mejor. Olvídenlo. Cindy estará en el estudio a las 10 de la mañana. Es muy tarde. Nunca es muy tarde. Escuche esto. No, no solo escuche. ¿Qué crees? Creo que le gusta. Ahora la parte instrumental. ¿Sí intento escuchar? Esto es lo que sabía que podían hacer. Espera, espera un momento. No tan rápido. Hay una condición. ¿Condición? ¿Me están poniendo condiciones? Tienes suerte de que no los haya demandado. No les daré más dinero. Vamos, no queremos más dinero. Tienes la canción solamente, solo si... Lisa la canta. No, por favor, no. No, vamos, Moshe. Nadie entiende la canción mejor que ella porque nadie la vivió. No lo sé. Primero me dan una canción horrible. Luego me dan una genial. Pero ella debe cantarla. No lo sé. No me casaré con Julie. ¿No lo harás? ¿No lo harás? No lo haré. ¿No lo hará? No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque amo a Lisa. ¿Quieren decir que se casarán de nuevo como Richard y Liz? No lo sé. Aún no le pregunté. ¿Qué dices? ¿Te casarías conmigo? ¿De nuevo? Sí. Moshe, creo que puedes darnos un bonito regalo de bodas. Increíble. Es increíble. Ahora déjenme dormir un poco. ¡Christine! ¡Christine! Lo siento, mi amor. Perdóname. Mi querido. Lo nuestro durará para siempre. Te amo y... te extrañé tanto. Y yo te amo. Siempre te amaré. Si el lunes de la lluvia se unirá. Si el sol siente enzca, si el sol siente enzca, si el tromón se rompe. ¿Es todavía tiempo para la promesa? Espera, me는데. Si suele serán. I can't keep the score Got two open tickets But I don't know what for If there's no one in Who's mind in the store Mind in the store Morning, dawning Rise with the tide Morning, yawning Touched till I'm falling For someone, somewhere to lay by I sigh, I sigh If you lose my keys, if I lose control Will you hold my hand On the final morning Can we still change the storyline Play our big scene Morning, dawning Rise with the tide